Jeremías capítulo treinta y cuatro Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos, peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, Ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, Así ha dicho Jehová, He aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemaré con fuego, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá, Así ha dicho Jehová acerca de ti, No morirás a espada, En paz morirás, Y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti, y te endecharán, diciendo, ¡Ay, Señor! Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén, y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Láquis y contra Aseca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, éstas habían quedado. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén, para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes, y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron, e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Así dice Jehová, Dios de Israel, Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, Al cabo de siete años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá seis años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído, y vosotros os habíais hoy convertido, y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad. Y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová, Vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano, y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de Elias, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá y a sus príncipes, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. Y aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra Elia y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Judá hasta no quedar morador.